Ok, bueno, ¿cómo están? Lunes sin carne aquí, ya estamos poniendo UTI TV, ustedes saben. Voy cortando unas cebollas, pero les cuento. El otro día, ¿qué tal, Daya? Bien. El otro día me encontré en Cinelandia con un equipo bareté de chicas del mundo del audiovisual. Y bueno, todas ven Lunes sin carne, me puso muy contento. Y una de las chicas me dijo, hay cosas muy elaboradas que hace, semillas tostadas. Bueno, no son tan elaboradas tampoco, bro. La verdad que ustedes saben que yo no soy chef, voy inventando, copiando, viendo, inspirándome en cosas. Entonces hoy vamos a hacer algo menos elaborado supuestamente. Vamos en el aceite, a calentar. Atenderme bien, Dayita. Vamos a hacer unos wraps, que sencillamente estas tortillas que se venden ya hechas, hay de distintas marcas. Pues lo vamos a dar un vuelta y vuelta en una sartén sin aceite, sin nada. En una serie de verduras al estilo oriental. Me parece genial esta idea. ¿Y qué tenemos de verdura? ¿Qué tenemos de verdura? Tenemos repollo, tenemos cebolla que acabo de cortar, dos cebollitas pequeñas, un zucchini, diría pequeño. También corté esta vez así, no tan fino, ni tan poco picadito, sino como en tiras. Acá hay un buitito de zanahoria para darle color. Acá hay jengibre, como se darán cuenta. Vamos a poner ya, ahí se escucha. Como se empiece a escuchar el, es lo que a mí me gusta. Ahora van a escuchar más porque van entrando, eso. Cebolla y, la cebolla y el que quiebre van juntos. En este punto si alguien le quiere poner ajo, puede poner, no hay ningún problema. Yo no soy fanático del ajo, prácticamente no uso, pero no está mal. Si quiere poner, puede poner. Yo he tenido un maestro de yoga que me decía que en una zona de la India, donde está el famoso templo dorado, bueno, ellos aprendieron a comer mucho con cebolla, jengibre y ajo, las tres cosas juntas. Dice que eso era para el organismo, incluso él me habló cuando en la época del dengue, me dijo, esto si se consume mucho desde adentro. ¿Será por el olor del ajo que se van los mosquitos? No sé, pero parece que tiene que ver con el sistema inmunológico. Y yo creo en esas cosas. Pero como les digo, yo no le pongo ajo, ustedes le pueden poner en este punto. Y más tarde, el que le quiera agregar picante, no es mala idea. Ya mismo le voy a poner los zucchini, porque los zucchini tardan más, digamos que el repollo. Y para que se vayan enamorando. ¿Viste que fue el día de los enamorados hace poco, Dalia? Es hoy. Hoy cuando estamos grabando, cuando esto se vea en Instagram va a ser ya días posterior. Y cuando veamos en la televisión, el lunes sin carnes, versión de Andocitv, ya va a pasar una semana. Así que, pero está bien que me recuerdes que es hoy, por supuesto. ¿Qué más? Ya te dije, voy a ponerle el repollo. Va a ir todo en medio al mismo tiempo. En un ratito le voy a agregar salsa de soja. Si no, no sería un oriental. Y esto va a llevar un tiempito, así que yo voy a volver enseguida. Más tarde le voy a mostrar, miren estos. Le voy a mostrar cómo vamos a hacer también una ensalada. ¿Miren el tamaño de estos sequinos, Dalia? Son gigantes. Gigantes. ¿Eh? Increíble. Son del tamaño de tu cara. Más grandes. ¿Eh? Son como unos, no sé, una metralla. Bueno, la verdad que estos sequinos son de la huerta. Estoy muy contento de verlos así, de este feroz tamaño increíble. Me encanta. Así que nada, volvemos en un ratito cuando le agreguen más. Creo que le dije bonita, le dije salsa de soja. Y después les voy mostrando cómo armamos, ¿vale? Miren, acá ya esto ya está prácticamente. ¿Qué le puse más? Le puse, como se verá, salsa de soja. Después un ratito le eché azúcar. Dos cucharaditas de azúcar. Siempre eso le hace bien. Sobre todo comida china. Le da como uff. Bueno, recién le puse sal. Bajé el fuego. Porque esto no tiene que pasarse. Porque les quiero mostrar la ensalada que vamos a acompañar de la huerta. Este pepino ya les mostré antes el tamaño increíble. Vamos a ponerle sal. Le echo un chiquitito de vinagre, pero muy poco. Vamos a ponerle sal. Vamos a echarle carambola. Esta es una fruta maravillosa. No sé si hablamos el otro día de la carambola o estoy soñando. Miren lo hermoso que es. Tiene forma como de una estrella, ¿ven? Entonces le queda súper lindo. Además, como decoración. Es fresca. Es muy... Se va a llevar muy bien con el pepino. Ahí le vamos a echar aceite de oliva. Un buen chorro. Y este es un yogur vegano que el otro día hice de una receta de Fiorella Migliori. Busquenle a Fiorella. Yo supongo que ya todos le tienen en el Instagram. Ella está dando unos cursos. Unos talleres de cremas veganas, de yogures. Y también te puedo enviar el link, me parece, del... El taller, algo así, me dijo el otro día. Me pareció genial. Bueno, mira la... La cremosidad que tuvo mi yogur. No es así, ¿eh? Esto tiene leche de almendras. Y tiene leche de sésamo. Se está terminando. Quiero luego que se termine porque quiero hacer más. Otro día les cuento en detalle también. Cómo estoy haciendo este yogur que me enseñó Fiorella en su taller. Bueno, y aquí lo otro, como ya les dije. Es dar un vuelta y vuelta de... Estas tortillas. Las tortillas tipo mexicanas, ¿no? Son unas tortillas que se compran ya en los supermercados. Hay diferentes marcas. Esto no lleva aceite, ¿eh? Esto no lleva aceite. Nada más que hay que dejar que... Como que se tuesten. De repente se inflan un poco. Y eso quiere decir que ya están listas. Entonces hacemos varias. Y después le armamos el wrap. El wrap. W-R-A-P. Wrap. Así se dice. Muy bien. La boleta estamos armando. Todo un tema es el armado porque... He ruido acá porque se me cayó algo nomás. Un pedacito de pidea. Pras, estoy pisando para ese vidrio, pero no es nada de vidrio. No. ¿Qué tal, Ananda? Bien. Hoy tengo tres camarógrafos. Empezó... Laia. Ahora viene Anandi. Escucha. Pras, pras. Se me cayó. Al romper la bolsa de los rigatoni. Que vamos a hacer aparte. Porque... No siempre todos quieren lo mismo. No sé, fideíto salvatore. Nada. Se le pone acá. ¿Ves? Después... Yo no soy un experto en hacer esto. Pero le doy la vuelta así y ya. ¿Qué te parece? Bien. ¿Eh? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, este vamos a caer porque no me gustó tanto. Acá está. La ensalada al medio que ya les mostré cómo hice con las estrellas de... Qué linda la ensalada. Pepino y carambolas. Y yogur natural de Fiorella Migliori. O sea, ella enseña. Y este es mi primer intento con la receta de Fio. La verdad que me gustó mucho. Así que Anandita, este es nuestro plato el lunes sin carne. Vamos a moldear un poco la situación acá, 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 acá. Total. Nadie se da cuenta, ¿no? Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Bueno, ¿qué tal? ¿Te parece bien? Sí. Aquí está entonces. Wrap vegetariano, vegano, estilo oriental con ensalada de pepino y carambola. Pup. ¡Gracias!